En Chignahuapan se continúa con el programa de martes Ciudadano, donde Rivera Nava asevera y refuerza el compromiso con la entrega de apoyos a habitantes de comunidades y a colaboradores de distintas áreas del Honorable Ayuntamiento. Hola, buenas tardes amigas, amigos de los medios de comunicación, a todos los ciudadanos y habitantes de Chignahuapan. Hoy estamos con el equipo de servicio de limpia, con el equipo de servicios generales, hemos entregado 100 uniformes, hemos entregado también botas y también hemos entregado también despensas para reconocer el trabajo que hace este gran equipo de hombres y de mujeres día a día. Como lo platicaba hace un rato en el evento, se levantan desde muy temprano y terminan hasta muy tarde haciendo la recolección, buscando que esté limpio nuestro Zócalo, nuestras calles, nuestro pueblo mágico. Y bueno, pues hoy estamos aquí en el centro físico, haciendo esa entrega, conviviendo con ellos, haciéndoles un reconocimiento, pero también invitándoles a que sigan con ese esfuerzo, que sigan con ese compromiso, porque viene la temporada alta de turismo, de afluencia y tiene que seguir un buen servicio de limpia. Estamos también comprometidos en seguir invirtiendo para que haya las herramientas, para que haya lo necesario para los carros de basura, para los botes de basura y que siga siendo ejemplo Chignahuapan de limpieza. También quiero reconocer a los habitantes, a los comerciantes, a todos los que nos ayudan a tener sus banquetas limpias, a que nos ayudan a hacer una recolección adecuada. Eso también es de reconocerse y bueno, pues haciendo equipo todos para tener un buen pueblo mágico, que nos haga sentir orgullosos y que también dignifique la vida diaria de nuestro municipio. Sí, hoy también estuvimos en este martes ciudadano, escuchando peticiones, haciendo visita en la comunidad de Michac, en donde entregamos, como bien dicen, 50 luminarias, donde también revisamos el avance de un apoyo que dimos para su caja del agua y donde también escuchamos algunas otras peticiones de pobladores y de autoridades. Estaremos haciendo equipo con las autoridades de Michac para varias acciones más que hemos platicado. Pero hoy fue sin duda una excelente jornada de trabajo y estoy convencido de que solo juntos, sociedad, autoridades locales, gobierno municipal, estatal y federal, podemos avanzar.